Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la gira de trabajo que emprendió por Turquía y Filipinas para participar en la cumbre del G-20, llevar a cabo una visita de Estado y asistir al Foro de Líderes Económicos de Asia-Pacífico, APEC 2015, fue intensa pero cumplió con los objetivos trazados. En mensaje a medios de comunicación en Manila, Filipinas, antes de emprender su regreso al Distrito Federal, el mandatario dijo que México es un país que no está aislado del mundo, por ello es que participa en los distintos foros internacionales para que de esa relación internacional se genere derrama económica y empleo para los mexicanos. En ese sentido, resaltó que el 63% de la riqueza que genera nuestro país es justo por el comercio que se hace con el mundo. Hoy, México es un actor global, sostuvo. No se conviviese participar en estos encuentros de trabajo que proyecta al México moderno, vigoroso, que asume su responsabilidad mundial, que no se mantiene aislado, sino por el contrario, tiene muy claro que para procurarse desarrollo a su interior y desarrollo para su sociedad, está y derivará de la relación que construya con las naciones del mundo. En presencia de los funcionarios que lo acompañaron en este viaje que lo llevó en un primer momento a Antalya y más tarde a Manila, Peña Nieto informó que de su reunión con los jefes de Estado de las 20 naciones más poderosas del mundo, se consiguieron acuerdos importantes para enfrentar la volatilidad financiera que existe en el mundo y frente a riesgos que enfrentan las economías por los hechos violentos que últimamente se han registrado. En el caso de la reunión de líderes de APEC, destacó el diálogo de alto nivel respecto al Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, que es un mecanismo para generar mayor comercio con los países asiáticos. Con información de Enrique Sánchez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!